Amigos y amigas, Estudio revela que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador provoca muchísima alegría, seguridad, felicidad, tranquilidad en los mexicanos e incluso que la popularidad ha crecido en Andrés Manuel. Quédate en que es el día de verdades porque comenzamos. Utilizan los medios de comunicación para tratar de imponer al próximo presidente de México. Vamos nosotros a actuar en forma respetuosa y la transición va a ser ordenada. Hola mexicanos y mexicanas, antes de iniciar este video te pido de favor que nos sigas en todas las redes sociales que van a aparecer a continuación en tu pantalla. Los enlaces están en la descripción y también que te suscribas al canal activando la campanita. Amigos, ni más ni menos, que Estudio revela algo trascendente, algo buenísimo. Esto que sacó consulta Mitowski hace pocos días, hace como dos días. Entonces, imagen de Andrés Manuel López Obrador en primer lugar, marzo 2006. El 2006, comparación, vamos a hacer la comparación. El 2006, Andrés Manuel, marzo, tenía una imagen malísima, 11.9 puntos versus ahora 45 puntos. Bueno, en realidad también tenía una imagen buena, 33.4, pero no se compara con nada con lo que es julio del 2018 con 45 puntos. Andrés Manuel está creciendo, en realidad debería tener más, debería tener más, más buena imagen. Pero bueno, ahí lo pusieron así los de Mitowski. Y vemos como el paso del tiempo, aquí en el 2012, como es que su imagen se fue para abajo. Ya que recordemos como es que, pues, no aceptó la derrota. Bueno, el fraude que hicieron en 2012 también. Y aquí en 2006 se fue para arriba. La imagen mala por también que le hicieron fraude. Y los de Televisa, TV Azteca, medios chayoteros, pues, confabularon en contra de él con mentiras, calumnias. Lo que ya conocemos de la historia sobre Andrés Manuel López Obrador. Lo cual ha sido sumamente lamentable lo que le han hecho los medios de comunicación. Pero por eso, las benditas redes sociales estamos aquí. Esta es, amigos, miren, la mala como creció al 2008 y empezó a bajar. En 2013 estuvo, pues, baja. Y la mala volvió a subir en 2014, 2015, 2016 bajó. 2017 subió. 2018 estuvo subiendo. Hasta mayo subió. Y bajó ahora en julio. Y ahora en junio. Y esto se debe a los debates presidenciales. Esto de aquí, este bajón. En que empezó a bajar en mayo. Empezó a bajar en mayo se debe a los debates presidenciales. Abril, mayo fue el primer debate. No, en abril fue el primer debate, que no. Creo que sí, sí, por ahí. En abril fue el primer debate. Y a partir de abril, mayo, empezó a bajar. Segundo debate, tercer debate. Empezó a bajar su mala imagen con el pueblo de México. Y empezó a subir su buena imagen. Gracias al Ricky Riggín Canallín también, como no. Y tanto que lo atacaron. Fue una publicidad de los... Bueno, una estrategia de los publicistas fallida. Fracasaron. Los publicistas del PRIAN. Carlos Salasraqui. Ahí está Jorge Castañeda. Perdieron. Amigos. ¿Qué sentimientos provoca el triunfo Andrés Manuel? ¿A ti qué te provoca? ¿A ti qué te provoca? Tristeza. 25%. Alegría. 62%. Increíble. Felicidad. 62%. Satisfacción. 60%. Seguridad. 57%. Tranquilidad o miedo. 59%. Confianza. 59 puntos, amigos. En general podemos decir que en 10 días después de la jornada electoral del triunfo Andrés Manuel López Obrador o posterior comportamiento de los políticos han generado sentimientos de confianza, tranquilidad para el nuevo gobierno. Ahí está, amigos de la oposición. Hay tranquilidad, hay alegría, hay esperanza en el pueblo de México gracias al triunfo Andrés Manuel López Obrador. A un mes de que ganó y aquí estuvimos en Quesadilla de Verdades en vivo. Tuvimos muchísimas reproducciones ese día. Tuvimos muchísimo apoyo de ustedes. Entonces, fue increíble, amigos. Y esto es lo que está provocando Andrés Manuel. Ahora, algo interesante. Evaluación durante el proceso electoral. En una escala de 0 a 10, ¿cómo evalúa a las encuestas? O sea, que las encuestas están entre un 6 a 7, de un puntaje de 6 a 7, un 35% la evaluó con 6 a 7 y de 8 a 10 un 37%. Las encuestas, pues, al parecer, pues, sigue entre que son creíbles y que no creíbles entre la gente que encuestaron, según aquí. Las redes sociales, ¿qué tan creíbles son? 21% de 0 a 5, 32% de 6 a 7 y 36% de 8 a 10. Las redes sociales le ganan aquí a las cadenas de televisión, como lo podemos ver en esta parte. Las cadenas de televisión tienen menos, menos credibilidad que las redes sociales. Ya aquí están por los encuestados dos puntos y aquí están otros dos puntos. A dos puntos de diferencia, 36 a 34. El INE, ¿qué credibilidad tiene? 8 a 10, 35%. ¡Qué raro! Aquí debería ser 0%. Aquí de 6 a 7, un 50%. Y aquí otro 50% de 0, 5. Aquí 0, 8 a 10. Pero bueno, así lo evaluaron, según Mitowski. El INE está claro que no tiene credibilidad. Pero tiene más credibilidad las redes sociales. Aquí está, promedio 6.6, que las cadenas de televisión 6.4. Incluso que los medios de comunicación, como la radio y los periódicos 6.4 y revistas, pero en realidad, pues, no todas son chayoteras. Lo que sí sabemos que son chayoteras, como el video que te acabo de publicar de Enrique Peña Nieto, que le pagó más de 6 mil millones de pesos y la mitad de ese dinero se fue a Televisa y Tabasteca, no tienen credibilidad y se lo han ganado pulso. Dice, tal vez por la civilidad postelectoral, las encuestas, las redes sociales, el INE y los medios de comunicación son aprobados por los ciudadanos ya terminando el proceso. Qué raro, qué raro. El INE se fue para abajo con lo del fideicomiso. Así que, eso es mentira. Para mí es mentira. Pero bueno. Usted considera que el corto plazo con AMLO, la seguridad, va a mejorar. 65. La economía va a mejorar. La política va a mejorar. Amigos, esto quiere decir que Andrés Manuel está teniendo una gran aceptación. E incluso por los detractores, los que no votaron por él. Incluso gente que votó por mí a decir, wow, Andrés Manuel está haciendo bien las cosas. Y no es un Venezuela. No es lo que me dijeron. No es lo que me decía Televisa y Tabasteca o el callo de hacha. Chumel Torres que se iba a convertir en México en Venezuela. O David Páramo diciendo que iba a haber una crisis económica. No pasó nada de eso. Y no va a pasar. El dólar está bajando. La gente está feliz, está contenta con Andrés Manuel López Obrador como presidente. O sea, una mentira. Esos chayoteros, mira, cero credibilidad. Ya despidieron a Carlos Marín. ¿Quién sigue? Pablo Girard debe seguir. Debe seguir Leon Krause. Deben seguir los demás. Y no porque les vayan a cortar la libertad de expresión. Eso siempre va a existir. Sino por decir mentiras por su baja audiencia. Porque las compañías que los tienen contratados simplemente no los quieren por mentirosos. Porque ya el nuevo gobierno es otro. El nuevo gobierno no va a andar con chayote. Así que ya no les pueden pagar. Entonces, expectativas de seguridad al corto plazo. Nacional 26.4. Mejorará la seguridad 65%. Y empeorará la seguridad 26%. Según 65% dice que va a mejorar la seguridad. Y cómo no, con el plan que trae Andrés Manuel López Obrador. Y qué les puedo decir, amigos. Va a haber más seguridad por todo el proyecto de Nación de Andrés Manuel. Reducir la pobreza. Aumentar empleos. Que los jóvenes ya no se vayan al narcotráfico. Dándoles trabajo. Oportunidades de que se queden aquí en México. Que no tengan que irse a la frontera y cruzar a Estados Unidos también. Para buscar una mejor vida. O que se vayan a ciudades fronterizas a buscar trabajo. Que se queden en sus ciudades de origen. A trabajar. Como debe de ser. Con su familia. Con sus costumbres. Con su vida en general. Que no tenga que andarse buscando la vida en Estados Unidos. Y estarle llamando diario. O cada semana. O cada dos días a su familia. Oye, cómo están. Ay, me quisiera regresar. Pero no puedo. No puedo. Aquí te van. Te voy a mandar 200 dólares. Mamá. Y para que te compres ahí. Le hagas pollito a mis hermanos o algo. No sé. Pero así. Así están. Los Estados Unidos. Extrañando a su familia. Extrañando a México. Sus costumbres. A sus amigos aquí. Se pierden. Si tienen hijos acá. Y se van para allá. Se pierden el crecimiento de sus hijos. Los cumpleaños de sus hijos. Las calificaciones de sus hijos. En fin. Un montón de cosas. Amigos. Que Andrés Manuel. No le quiere combatir. Expectativas. Política. En corto plazo. Mejorará la política. 64% dice que sí. Y 27% dice que no. 64% dice que sí. Va a mejorar la política. Al 100. Obvio. Ya mejoró. La democracia. En México. Ya no hubo fraude. Los mexicanos no lo permitimos. ¿En cuánto tiempo deberán observarse los cambios? Entre 6 meses y un año. Dicen. Pero lo más realista es entre 1 y 2 años. Amigos. De hecho. Entre 2 y 3 años sería lo más realista. Ahí sí. Ahí sí. Entre 2 y 3 años es lo más realista. Y eso ya se los he explicado en otros videos. Donde yo les digo. Que cuando entras a una empresa. Que no está. Vamos a comparar a México con una empresa. Aunque sea algo muy distinto. Pero para hacer a la analogía. En una empresa. Cuando contratan a ingenieros de mejora continua de Kaizen. Que la empresa no está. Para nada. Familiarizada con la filosofía Kaizen. Que es mejora continua. Que es meter proyectos. Invertir. Para mejorar tu productividad. La mentalidad. La mentalidad de la gente. La tienes que cambiar. Es un montón de cosas que tienes que hacer. Son un montón de cosas que tienes que hacer. Te tardas. De entre. Entre 2 y 3 años. Para cambiarle. En una empresa. Fíjate. En una empresa de 1500. 2000 personas. 1000. 2000 personas. Una maquiladora me refiero. Ahora imagínate México. Los mexicanos también tienen que cambiar de mentalidad. Nada de mentalidad. De que le voy a dar un moche ahorita al policía. Al tránsito. O cosas así. Que tenemos malas costumbres los mexicanos. Nos tenemos que cambiar la mentalidad. Ayudar al prójimo. Tenemos que. Aumentar los valores morales. Decirle a nuestros hijos. Que por favor. Que no tengan adicciones. Aconsejarlos. No abandonarlos en la adolescencia. Porque la adolescencia es crucial para ellos. Es cuando se forman su carácter. Hablar con ellos. De manera periódica. No abandonarlos. No. Comprender a los hijos. Para que la familia se fortalezca. Que haya mejores valores morales en México. Es lo que quiera Andrés Manuel también. Y va. Va a implementar un programa para eso también. También va a existir algo. O sea. No nada más son palabras. Va a haber un programa para apoyar todo eso. Dice que una de cada siete ciudadanos. Considera que los cambios. Deben de. Sentirse antes de tres meses. Ay increíble. No. Está muy mal eso. No, no, no. Por si tú eres de esos mexicanos. No creas que va a pasar tan rápido. ¿En cuánto tiempo deberán observar los cambios? Pues aquí está. ¿No? Son muchos. Son muchos segmentos. Está segmentada la población aquí. Y aquí está Instituto Nacional. ¿Qué tanta confianza tiene en el INE? Poco o nada. Bueno. Aquí bajó según. Julio del 2018. Debería subir aquí. Por lo del fideicomiso. Es una mentira esto. De que bajó. Que. Poco o nada. La confianza bajó. Pues. Y mucha confianza subió. No. Debería estar al revés. Debería estar. Este punto gris. Debería estar arriba. Y este punto morado. O rosa. Aquí abajo. Pero bueno. Ahí está. La gente sí recibió fake news. Aquí está. La mitad de los pobladores. ¿Se acuerdan? Que te hablaban al celular. Y te decían. Sabía que Andrés Manuel va a perdonar criminales. Sabía que Andrés Manuel va a convertir México en Venezuela. Que te marcaban. ¿Se acuerdan? Era increíble. Y aquí está la población. Mexicanos mayores de 18 años. Con credibilidad para votar. Residentes en el territorio nacional. Viviendas particulares. Fecha de levantamiento. 06-08 del 2018. También lo muestra. Mil mexicanos mayores de 18 años. Con credencial para votar. Y. Pues. El nivel de confianza. 95%. Debe de ser. Y el error no sobrepasa el 3.1% en las estimaciones. Ahí está amigos. Toda esta información tú la vas a tener aquí abajo en la descripción. Te dejo el enlace de la liga. O como le quieres decir amigos. Andrés Manuel López Obrador. Grandes expectativas. México está feliz con él. Yo también por supuesto. Y. Se vienen cosas buenas para el país amigos. Muchas gracias. Yo soy José Luis Silva. Reporté para que se vea verdadera. Acuérdate de seguirme en todas las redes sociales que aparecen en pantalla. Suscribirte al canal. Y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. Chau chau.